Hola amigos de YouTube, yo soy ImonTouch y hoy les voy a hablar un poco de lo que es el juego de Fortnite para iOS 7, 8, 9 y 10. Bueno, la razón por la que estoy haciendo este video es porque mucha gente ha entrado a ver este video con la intención de descargar lo que es el juego de Fortnite. Bueno, para los que pregunten si se puede instalar Fortnite en iOS 7, 8, 9 y 10, la respuesta es no. Y bueno, si se preguntan por qué no se puede instalar Fortnite, es porque nunca existió una versión de la aplicación de Fortnite siendo compatible con iOS 7, 8, 9 o 10. Como muchos saben, Fortnite requiere de iOS 11 y no solamente de iOS 11, sino que también requiere de un dispositivo en especial. No porque tengas un iPhone 5S o 6 o 6 Plus con iOS 11 se va a significar que ya puedes jugar el juego de Fortnite. A continuación les voy a enseñar la lista de los dispositivos que son compatibles con este juego. El iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPad Mini 4, iPad Air 2 y todas las iPad Pro. Y ahora los dispositivos que no son compatibles y aún así soportan iOS 11. El iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad Mini 2, iPad Mini 3 y el iPod Touch de esta generación. Y si se preguntan qué hay de los otros dispositivos que no mencioné, como el iPad 3, iPad 2, el iPhone 5, el iPod 5 y el resto de los dispositivos, simplemente no se puede instalar. Así que requieren de un dispositivo en especial, como los primeros que les había mencionado. Y bueno, eso ha sido todo. Si eres de esas personas que están buscando en internet cómo instalar Fortnite en iOS 7, 8, 9 o 10, mi consejo es que ya no busquen nada en internet porque no van a encontrar absolutamente nada para poder solucionar este problema. Ya que como les decía, no solamente van a requerir de iOS 11, sino que también un dispositivo en especial para que pueda correr bien el juego. Y bueno, eso ha sido todo. Si te gustó el video, dale a me gusta y si puedes suscríbete. Si quieres un video en especial, házmelo saber acá abajo en los comentarios y yo con gusto lo haré. Bueno, nos vemos en la próxima. Gracias.